En el año 2022 la Secretaría de la Juventud seguirá comprometida con las agendas juveniles y por eso desde nuestros seis programas y 13 proyectos tenemos una proyección importante de ejecución de distintos temas estratégicos por eso seguiremos fortaleciendo desde el programa Juventud que teje vida la reflexión alrededor de la justicia restaurativa juvenil uno de los pilares fundamentales para la Secretaría de la Juventud igual tanto haremos con el programa Habitat Joven donde seguiremos proponiendo una reflexión alrededor de la importancia que tiene para los liderazgos juveniles el Acuerdo de Escazú como una herramienta de protección de derechos humanos para los diferentes líderes y lideresas juveniles de igual forma desde el programa Salud Pública Juvenil en el año 2022 estaremos haciendo un proceso de construcción colectiva y socialización sobre la importancia que tuvo el estudio de riesgo químico de las sustancias circulantes en la ciudad de Medellín un tema que nos convocará para que sigamos construyendo comprensiones y la descriminalización de los usuarios y consumidores de sustancias psicoactivas en la ciudad de Medellín por su parte respecto del programa de jóvenes en el Valle del Software realizaremos la segunda cumbre del empleo joven en la ciudad de Medellín donde conectaremos las diferentes oportunidades que hay para los jóvenes en materia de empleo, generación de ingresos de igual forma haremos diferentes mercados jóvenes en la ciudad en las diferentes comunas y corregimientos seguiremos fortaleciendo el sistema de prevención y protección para una vida digna de las juventudes por eso insistiremos en la construcción de una ciudad para el cuidado de la vida que requiere agentes protectores en cada una de las comunas y corregimientos y desde el SATMED estaremos comprometidos con eso por último, muy importante, en el año 2022 empieza el funcionamiento de los consejos municipales de juventud 21 jóvenes de la ciudad de Medellín estarán liderando las conversaciones más importantes y los dilemas y las perplejidades éticas que han acompañado en sus diferentes momentos a la juventud por eso desde la Secretaría de la Juventud haremos procesos de formación diferenciados para los consejeros municipales de juventud y procesos de formación en participación política para toda la juventud de la ciudad de Medellín un compromiso fuerte para que la democracia joven siga siendo el escenario para la construcción colectiva y agentes de cambio de la ciudad de Medellín